Bueno continuamos, es que se me cortó la cámara pero continuamos. Como decía hace mucho tiempo que no le había hecho mantenimiento a este reloj, unos, no sé, unos 10 años ya será. Y por lo que puedo ver, ya le hace falta. Ahora procederemos a quitar toda la parte del, el estruimán del que viene aquí las bobinas. Y para ello, por lo que se puede observar. Ups. Se quita este pernito, esto, y este otro y yo creo que saldrá. A ver, enseguida continúo. Bueno, como podrán ver ya procedí a quitar estos tornillitos. Y la máquina salió, pero con mucha precaución, aunque no me llevó mucha complicación. Pero cuando hacemos por primera vez algo, desarmamos algún reloj, hay que tener mucha paciencia y mucha observación. Bueno, esto ponemos a un lugar donde no se nos pierda. Y no se preocupen con que los desarmadores que utilicen este magnetizado, ¿no? Puesto que estas máquinas deberían ser, yo pienso, antimagnéticos porque trabaja con magnetismo, ¿no? Y aquí te llevo unos imáncitos, en este lugar. Por eso estos relojes funcionaban a el estruimán, así que no pasa nada porque la máquina es antimagnética. Esto, bueno, no vamos a proceder a lavar porque podemos arruinar el embobinado y eso no queremos. Y además no, por lo que veo, no necesita ninguna limpieza. Después apartamos a otro lugarcito. Y nos concentramos ahora en la máquina. Vamos a ver. Acá nuestro canastilito nos preparamos. Canastilito autodidacta. Quitamos la rueda de horas. Esta otra ruedita no se puede quitar porque está remachado por este lugar, así que no se puede extraer. Esta otra ruedita también está remachado y no se puede sacar. Ahora para desmontar esta máquina, para desmontar las platinas, tenemos que sacar estos tornilitos, este, este, este y este. De estos cuatro tornilitos tenemos que extraer, no, no, aquí también, este más. Serían en total, uno, dos, tres, cuatro, cinco tornilitos que tenemos que extraer. Pues acá, que es de tirar. Enseguida continuamos. Bueno, ya procedí a extraer los pernitos. Aquí están. Los ponemos también en el canastilito. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora procedemos a quitar la platina con mucho cuidado. Fijándonos siempre que cosa delicada pueda brincar. O algún resorte, algo que tal vez pueda brincarse y salir disparando y para buscar ahí. Procedemos poco a poco. Poco a poquito. Enseguida continuamos. Bueno, ahora para desmontar las platinas y las ruedas centrales, o la primera rueda, tenemos que extraer esta ruedita que va a presión. No hay que olvidar el lado en el que hemos extraído. Ponemos el canastilito. Ya procedí a quitar las demás piezas para adelantar un poco. Tenemos el volante. El escape, como podemos ver. No sé si se logra apreciar bien, pero está lleno de aceite sucio. Ya era momento de hacer el mantenimiento correspondiente. Y procedemos a pasar a la maquinita de lavado. Lo acomodamos. Y procedemos ahora a... Yo he visto que así lo hacen en las máquinas de lavado de ultrasonido. Para quitar bien la grasa y el aceite sucio, bueno, procedemos a poner un desengrasante. Y es más efectivo con un poco de agua tibia. Que no esté caliente, caliente. Porque si está muy caliente también podemos dañar a las piezas. Así que tiene que estar un poco tibia. Enseguida vuelve. Bueno, procedemos a llenarle un poco de agua tibia. Que no esté muy caliente también. Que llegue a tapar, a sumergir todas las piezas. Tiene que aguantar nuestro dedo el agua caliente. Que no esté muy caliente ni muy frío. Que esté tibia. Bueno, por el momento no tengo desengrasantes fuertes. Pero con un lavador de vajillas yo me dio buenos resultados. Ahora le echamos un tanto. Esto más o menos calculando lo que a su criterio de cada uno. Aunque seguramente en las máquinas de lavador azul de ultrasonido deben traer tal vez sus medidas. Pero no lo tengo y no sé. Le movemos un poco. Lo conectamos. El motorcito es de 3 voltios. Lo saqué de un juguete que tenía. Que ya estaba en desuso. Así que. Nuestro adaptador tiene que ser más o menos de. El voltaje requerido de unos 2 a 3 voltios. Y ya no se está alumbrando. Y lo activamos el temporizador. Una ayudita. Y esperamos. Hasta que automáticamente el temporizador. Apague el motor. Enseguida volvemos.